Esta bonita canción es un homenaje para ti Silvio Guayanay, de tu sobrina Isabel Guayanay, que gracias a tus enseñanzas Ahora ella toca su arpa, igualito que tú Piedresita te río, Vidalay, que bonito brillo, Tatiana Piedresita te río, Vidalay, que bonito brillo, Tatiana Ese brillo que tú tienes me va a robar con corazón Ese brillo que tú tienes me va a robar con corazón Piedresita te río, Vidalay, que bonito brillo, Tatiana Piedresita te río, Vidalay, que bonito brillo, Tatiana Esos brillos que tú tienes me va a robar con corazón Esos brillos que tú tienes me va a robar con corazón Piedresita te río, Vidalay, que bonito brillo, Tatiana Y Alicia Guanachín Así, Susana Guayanay Para Silvio Guayanay Como baila Coguera Rosales Rondos Huanuco Y Totora Huancavelica Unidos por el amor Eso Muchachito Huanca Huanquino Qué bonitos ojos tú tienes, Vidalay Muchachito China Bambino Qué bonitos labios tú tienes, Vidalay Esos ojos que tú tienes me va a robar con corazón Esos labios que tú tienes me va a robar con corazón Muchachito Huanca Huanquino Qué bonitos ojos tú tienes, Vidalay Muchachito China Bambino Qué bonitos labios tú tienes, Vidalay Esos ojos que tú tienes me va a robar con corazón Esos labios que tú tienes me va a robar con corazón Con mucho cariño para la mamita De Rica Guanachín Siempre por Chalhuapuquio Nos vamos a Totora con Modesta Guayanay Vamos a Capito Aventura por San Miguel Esa, 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 esa Cuchillo una vaca a mí no me mata 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 ¡Hola Vida!